Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video It's not bad Gracias por ver el video Fantastic game I really enjoyed it We'll be sure to get as much non-time as possible That's for sure Thank you for watching We'll be sure to get as much as possible Oh come on Make sure Thank you Thank you Thank you Thank you Yep Yep Thank you 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 Good shot Gracias. Gracias. Un, dos. ¡Vamos! no hay que mover el negro, más allá de verde ¡Gracias! 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 провер el ¿Qué? Cierten ¡Gracias! No, no es malo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡Van a ser la cualquier. ¡Vamos a subir la caja. ¡Vamos a subir la caja con mi... ¡Pero bien! ¡Vamos a subir la caja! ¡Mi vuelvo! Gracias. Gracias. Gracias.